Hola mis bellezas, hoy les traigo un tutorial obviamente de este maquillaje Me lo pidió una suscriptora, no recuerdo el nombre de ella Si ella tiene un canal, pues lo dejaré en la cajita de información o pondré el nombre de ella por aquí Ella me pidió que hiciera un tutorial o un maquillaje con color verde esmeralda Y yo hice este maquillaje dos años atrás y yo creo que lo borré o creo que está en el escenario, no sé Y las que me conocen bien saben que el verde es mi color favorito, es el color de mi perla Yo nací en mayo, yo tengo hasta mi brazalete del mes que nací y es en un tono esmeralda No sé si se puede ver Me emocioné mucho porque es mi color favorito y yo no tiendo a hacer maquillajes en tonos verdes Dije que lo tengo que hacer Espero que el video te haya gustado, muchas gracias por hacerme la petición Saben que cualquier persona que tenga alguna petición o un video que quiera que haga No teman y déjenmelo saber en la cajita de información Si no te has suscrito te invito a que lo hagas y si quieres ver como obtener este maquillaje paso a paso solo que ya estés viendo Bueno, vamos a comenzar Este ojo lo tengo hinchado No sé que le pasa Pero está hinchado Voy a estar utilizando la base de sombra que es la de Essence Y disculpenme si sigo mirando como que para acá porque quiero chequear que esté en el frame Bueno Y este es color piel Esto cuesta como algunos 3 dólares En Ulta Es donde yo único lo he visto Ah, está lloviendo Wow Luego de eso voy a utilizar No, esto lo voy a utilizar después que aplique Mi sombra De transición De sombra de transición La sombra que voy a estar utilizando para mi color de transición Va a ser esta de NYX De la gama de los nudes No sé si se llega a ver Ahí Y esta es la número En el tono Get Naked 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 Get Naked Disculpen mis uñas Segundo se atreve Lo sé, lo sé Pero No he tenido tiempo La nena está Le están saliendo los dientes Y me tiene loca Deje verlo Quiero que puedan Que puedan ver Lo que estoy haciendo Close and personal Bueno, lo vamos a aplicar en el párpado Inmóvil No sé por qué Tengo los hinchados No sé decir por qué Pero Amaneció Así Y La razón por la que Uno debe de utilizar Un color de transición Y más cuando vas a aplicar Una sombra tan Llamativa Es para que tenga Ese degradado De Clarito A oscuro Yo antes de empezar A aplicar Otra sombra Voy a utilizar La paleta que voy a estar Utilizando Perdón Que sigue haciéndose Pero me pica la nariz Es esta paleta Es la Take Me To Brazil De PH Cosmetics Y El único color Bueno, los únicos colores Que voy a estar utilizando De esta paleta Es el Highlighter El negrito Y este verde Es súper Súper Oscuro Y bueno Voy a aplicar Ese color Brillocito Lo voy a aplicar Debajo de la ceja Y yo voy a hacer esto Igual que lo hice En el otro ojo Porque no quiero Que me salga diferente Yo cuando empecé A hacerme este ojo Se me olvidó Que me tenía que poner La prebase blanca De NYX Pero Voy a hacer lo mismo Que hice En ese ojo Y ven Que si lo aplican Con un Si lo aplican Con Sin Sin prebase No se va a ver Tan llamativo Pero Al yo comentarle Este mistake Noté Que el color Quedó Más llamativo De lo que es So Yeah No se No se porque Esto Se ve así Bueno Voy a coger Voy a agarrar Un poquito De esto Tengo las uñas Largas Soul Ay Dios mío De paciencia Mira ese blooper Ana Pedazo Mira el pelo Es un éxito total Bueno Voy a estar Dándome Yo me puse La base blanca De NYX En el dedo Y voy a La voy a aplicar A cantacito Que blooper Lesoka Lo La así, ahora volvimos al verde y lo aplicamos ¿ven? que diferencia la importancia de aplicar prebase blanca para colores llamativos aunque se vea llamativo en el empaque o donde esté la sombra no es lo mismo en los pálpados ahora voy a ir y voy a difuminar vuelvo con el color shimmery el color que tiene brillito y lo aplico ahora voy a utilizar el negro que les mostré y un pincelcito así voy a utilizar el negro que le guste voy a utilizar el negro que le guste y lo aplico 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 una brocha limpia de difuminar y difuminamos ese negro limpiamos yo me paso limpiando la brocha pues sacar cualquier exceso bueno así se ve no sé si usted se puede ver ahora yo voy a estar utilizando el delineador pero el delineador de l'oreal que siempre utilizo así se ve Y bueno Esto lo voy a tener que hacer fuera de cámara Porque yo soy un desastre, regreso ahora Bueno chicas, ya el look está terminado Disculpenme que lo haya terminado fuera de cámara Pero es que yo soy muy lenta en cuanto En cuanto a hacerme delineado, poniéndome las pestañas Yo sé que a muchos no les gusta que yo use muchas pestañas Porque no se las saben poner, etc, etc Pero a mí me gusta porque como que le da ese Acabado que ya está terminado, está completo Pero nada, las pestañas que utilicé son Las que siempre utilizo son las 4.15 de Chara Eso ya las compro en Shop MeSA MeSA, meSA o algo Voy a buscar el enlace de las pantallas De las pestañas que solo cuestan un dólar De base, utilicé la L'Oreal True Match En el tono W3 Igual con el corrector, el de True Match en el W123 El polvo igual Para sellarme las ojeras utilicé un poquito de polvo de banana Que es de Ben Eye Utilicé, ustedes ya vieron esto creo Este es el tono que utilicé de transición Para los ojos y también lo utilicé para las pestañas inferiores De contorno utilicé la paleta de Wet n Wild Esta es la Caramel Toffee De iluminador, utilicé el de Wet n Wild en el Rose Champagne Glow Y para rubor utilicé de City Color Big Matte Blush En el tono Blackberry En los labios utilicé Wet n Wild Los Vicious Varnish High Shine Lip Glosses Este es en el color Legacy Legendary Face Que es como un tono nude, a mi me encanta La máscara que utilicé hoy es la de Covergirl La Lash Blast Esto es a prueba de agua No me gusta por ese hecho, no me gusta la La máscara a prueba de agua Pero pues, me encanta el acabado que deja esta Encuentro que esta deja un acabado muchísimo más bonito Que la que no es a prueba de agua So, sí Y el delineador que utilicé hoy es el de L'Oreal Carbon Black Que es el que siempre utilizo Y eso es absolutamente todo lo que utilicé En el resto de la cara que no vieron en cámara Y este pelo está Y disculpen, el pelo no se ve como Hay cantos que se ven como naranjados, rojos Y bueno Ese es lo que tengo que hacer para poder aclarármelo So, lo estoy haciendo poco a poco Para no quemarme el pelo Le estoy dando dos semanas de reposo Con mucho tratamiento Mucho tratamiento de coco Y este Este weekend Me voy y me voy a dar otros highlights Para así volver a aclarar Aclararlos No puedo hablar hoy Este Y sí Después de este video Creo que voy a poner Me han pedido mucho que le enseñes Como tengo organizado Mi maquillaje O mi área Que le enseñe So, esto lo voy a hacer Aunque yo me voy a mudar En un mes Este Va a cambiar Voy a tener mi propio cuarto Para grabarle video Y eso Todo va a cambiar Pero les voy a mostrar Como lo tengo hasta ahora Siempre me preguntan Por las luces Y pues Eso lo voy a enseñar en otro video Nada Me quedé hablando cosas Que no tienen nada que ver Con el video Fotos al final del video Los enlaces Para que me consigan En mis redes sociales Van a estar en la cajita De información también Y Nada La veo en un próximo video Bye